El programa de vida sana es un programa para personas sanas, o sea que no son pacientes crónicos, que no tengan una enfermedad, de edad de entre 6 a 54 años y que tengan problemas de sobrepeso u obesidad. Es un programa principalmente para lograr disminuir este sobrepeso u obesidad o en caso de los niños normalizar el crecimiento. Claro, los niños que las madres piensen que tengan sobrepeso o que estén excedidos en el peso deben pedirlo en sus consultorios, idealmente con nutricionista, sino con un profesional médico quien va a identificar si esta persona está con sobrepeso u obesidad y ahí posteriormente se le dio al programa de vida sana con nutricionista Canales PasaMili.